Si nos equivocamos, ni digamos que fueron tan canales como para decir que ahora que perdió la vida Moreno Valle, su mujer, Marta Elicanoso, que había sido el presidente, no, a ver, seré mis compañeros, miren, no seamos simplones, es evidente que a Moreno Valle no le convenía desaparecer de la escena pública, de ninguna manera, de ninguna manera, pues si era el jefe aquí en Puebla, perdón, ustedes creen que se iba a dejar tan fácilmente evitar el poder, ustedes creen que iba a ser desplazado de manera tan sencilla, esa pareja murió en ese trágico accidente y la derecha fue tan canalla como para decir que el compañero presidente lo había generado. Cuando nosotros nunca hemos usado la violencia, siempre hemos sido quienes recibimos la violencia y además, a nosotros, ¿qué más nos da? Nosotros en la batalla política las ganamos todas a la buena ley, con el debate, con las razones, con el apoyo del pueblo. ¿Por qué? No, los panistas algo sabían, que dijeron que no fue accidente, luego, luego lo dijeron porque se llevan muy pesado entre ellos, porque son una bola de mafiosos, los que están ahí. Y yo mandé un mensaje diciendo que ojalá no les hubiese pasado nada, ahí está, están las redes, eso, aunque lo borres, ahí está, pero además ahí está, yo no borro los mensajes. Luego, cuando se confirmó la noticia dije que lamentaba lo que había sucedido. Y luego se armó un debate en las redes y yo dije, miren, Moreno Valle era terrible y su mujer fue su cómplice. Yo los combatí en vida por lo que representaban, pero lamento su muerte. Oh, y la derecha se me fue con una rabia que no respetaba yo el dolor de los familiares, de los dedos, no sé, como ya pasó el novenario, supongo que ya podemos hacer cosas de ellos. Son unos hipócritas. ¿Qué? Porque ya se murió, dejan de serlo, pues ¿verdad? No. Y ya nos estaban chantajeando que no participáramos en la elección, que les dejáramos el Estado para que se quieran saquear al pueblo popular. No, pero eso querían, eso dijeron. Y quieren que les pongamos un interino de ellos cuando ellos hicieron fraude y se robaron con el gobierno del Estado. A mí no se me va a unirar. No voy a dejar de decirlo. Me dije, Carvajal, ¿qué hable de la Guardia Nacional? Y yo ni, ahora sí que yo ni estuve. Porque se murió mi hermanita, una amiga que yo, me duele muchísimo, ando muy jodido con ese tema. Es una mujer que yo, de las seres humanos que más he amado, David, una mujer excepcional, una montaña. Es hermana, no era ninguna jovencita, tenía 78 años, pero estaba muy bien, así es que fue sorpresivo, me agarró mal parado, un momento, murió hace dos días. Justo el día de la sesión, cuando se discutió la ley de la Guardia Nacional, yo me tuve que retirar. Y si alguien la hablara mal de ella, yo no invocaría que está del mundo, que murió, que la respete. No, 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 yo le diría a él, ¿qué puedes decir de María Fernanda Campa o Blanca en su contra? Si era un ser excepcional, si era una mujer, a ti, 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 a ti. Me enorgullezco de que me brindó su amistad hasta el último o segundo de su vida, literalmente, y su cariño también. Entonces, yo no, a mí yo no ando con esas hipocresías de porque ya se murió, no, 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 hija de Valentín Campa, pero ella era ella, valía por sí misma. Y la verdad es que ellos, la derecha, hipócritamente, invocan la tragedia para lucrar con ella. Todavía no se enfriaban las cenizas de los dos políticos poblanos y ya estaban disputándose entre ellos quién iba a ser el candidato a gobernador. Ya estaba el canalla de los años, los viudos y viudas de Moreno Valle políticamente hablando, ya las patas disputándose entre ellos. Así es que por ello, compañeros, compañeras, yo los llamo a que nosotros no nos parezcamos en nada a ellos y que no nos metamos en disputas fratricidas internas por los espacios de responsabilidad pública. Los llamo a la unidad y los llamo a la altura de los niños. La dirección de Moreno ha decidido que Luis Miguel Barbosa es el candidato. Y la verdad se va a apoyar. ¿Por qué ganó? Porque nos hicieron bravo. Pero él no nos apoyó antes. Él tomó una decisión bien importante cuando medio mundo andaba de culebra, que fue renunciar al PRD siendo el coordinador de los senadores del PRD y se trajo casi a toda la reacción completa a apoyar al compañero López Obrador. Hay algunos compañeros que se desolvieron. Luis Miguel Barbosa es el candidato, no, no, no lo vamos a negar. Por eso, compañeros, tenemos que apoyar, tenemos que cerrar fines. Miren, si tuviéramos que decidir otro candidato, habría muertos y heridos. Puta, hay como 50 veces. ¿Te quiero? Más los que se acumulen esta semana. Ya, todo el mundo se cree. No, yo no soy poblano. Me encantaría, me encantaría, pero no soy poblano. Sería un honor. Yo siempre vengo aquí sin interés político directo. El interino debe ser un compañero, compañera. Esa es la que no va a ser un compañero, 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 compañero. A ver, 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 a ver. Si, no, serénense, como dice López Obrador, serénense. El interino de entrada no va a ser un patista, ni un brista. Eso no se me ha aceptado. que garantice un gobierno al servicio del pueblo poblano, porque nosotros ganamos y tenemos mayoría en el Congreso. Y vino ayer el dirigente del PAN a decirnos que respetáramos, no sé qué dijo, invocó la ley. Yo que me diga dónde dice la ley que Puebla es monarquía y que ellos pueden heredarse en los carros. O que me diga dónde dice la ley que si ellos pierden nosotros les debemos dejar las responsabilidades públicas. Eso no dice en ningún lugar de la ley. Así es que el Congreso va a decidir el interino y debe ser un hombre o una mujer pro, honesto, patriota, que quiera al pueblo poblano y que garantice estar al servicio del pueblo poblano. Miren, este es un movimiento de hombres y mujeres y yo voy a apoyar un tono al compañero presidente López Obrador. Sin ninguna, sin la verdad, sin nada. Eso quiere decir que no lo voy a criticar, no, sí lo voy a criticar, idealmente de manera interna. Y si no se deja de manera interna, pues entonces tendré que hacerlo de manera externa. Entonces hay que hablar primero con la compañera, que tengamos que reclamar, no hay que apoyarla. Porque todo el mundo va a querer tirar, y no nos damos cuenta que si le va mal a Claudia, nos va mal el movimiento. Debe hacer un buen modelo, claro. No sirve ni nada que fracase nuestros compañeros y compañeras. No, no nos sirve. No nos sirve perder la elección del gobernador. No, eso va en contra del movimiento. Va en contra del movimiento, va en contra del pueblo poblano, que está harto de la situación. Ahora, no hay cheque en blanco para nadie, eso también tiene que declarar. Si un compañero o compañera no funciona, se va. Se declara que sí. Si traiciona al pueblo, si roba, si engaña, si se marea. Porque el poder es muy fuerte. Como diputado, es un poder perorro el de diputado. Señor diputado, señor diputado, qué simpático, qué listo, qué paro, qué agradable. Esos pedos no pueden, señor diputado. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Entonces, vamos a hacer una reforma constitucional para revocar el mandato. Debes salir en abriga más tardada. El pueblo pone, el pueblo quita con su orden. Vimos el error del presupuesto, de que disminuía el presupuesto de las universidades. Lo vimos. No, no, que no le toque nada, que no le toque nada. Oiga, pero no, no, no. Y luego presiona. Y corrigen. Y nosotros, mal quedamos, no, tenemos que democratizarlo, tenemos que democratizar las decisiones, no podemos ver al autoritarismo, no podemos volver al autoritarismo. Y tenemos que convencer, sobre la candidatura, ya fue candidato, tenemos que convencer primero a los compañeros y compañeras. Entonces, miren, de verdad, si se abre el proceso, si se decide abrirlo, ya verán las dificultades que vamos a tener. Eso va a ser una rebatilla. Y si no se abre, si se decide mantener esa determinación, que yo creo que eso es lo que va a suceder, porque el partido más fuerte es Morena, PT y PES somos aliados, pero no... Que yo se iba al PT y no tiene otra propuesta, no sé si el PES la tenga, creo que los juegan quieran. ¿No? Pues, eh... Pero igual, imagínense que de repente dijera, bueno, va, por decir algo. Quien sea. Quien sea. Quien sea. Por ejemplo, imagínense. Nosotros si nos aventamos por la ventana. Sí, tené en busca de... Miren, la unidad es muy importante. La unidad es muy importante. Y... Pues ya... Ya con una decisión. Pues ya se tomó esa decisión, nomás, pues si fue el mismo candidato y ganamos. No, 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 no va a estar fácil. Yo voy a platicar con todos los actores políticos en Puebla buscando la unidad. Buscando la unidad. Buscando la fortaleza de nuestro movimiento. Y escuchando las diferencias que hay. Algunos tienen que hacer su tarea también, de convencer, de sumar, de articular. No, no es de que ya me la dieron ya. No, no, no. Tienen que... Tienen que... Tienen que hacer su tarea. Entonces yo siendo compañeros, compañeras, pues si no, es que ya me tarde, ya me pasé el tiempo que tenía. Sí, yo sé, muchas gracias. Pero miren. Miren, no nos enojemos con quien manifiestó una diferencia en una reunión de discusión. No pasa nada. No... Es más, yo les digo que hay que abrirnos, hay que seguir abiertos en movimiento. Sí, cabe de todo aquí. Así está, una revolución se hace con todos. Aquí hay desde la derecha hasta la izquierda. Lo que tenemos que ganar no es que se cierre la puerta, sino lo que tenemos que ganar es el rumbo que llevamos. Porque los de derecha que están en esta revolución, sí hay hombres y mujeres de derecha en esta revolución, claro que sí. Pues quieren llevar la revolución hacia la derecha. Y los que somos de izquierda queremos que esta revolución sea hacia la izquierda porque sabemos muy bien que la única posibilidad de cambio y beneficio del pueblo es hacia la izquierda. Miren, Andrés Manuel fue candidato en 2006, ganó, le hicieron fraude. Y dijo, pues ya, bueno, fue otra vez a la elección en 2012, volvió a tener más votos, le volvieron a ser fraude. Y volvió a... Y esta ya no pudieron pararlo porque ya tenía tal fuerza que era imposible de tenerlo. Imposible. Y aprendamos de él. ¿Cómo logró ese cambio? Diciendo, oiga, no me maté. Oiga, ya no me hagas trampa. Oiga, no sean así. Oiga, no, no. Otra y otra y otra. Trabajando abajo, recorriendo, volviendo a recorrer. Sumando voluntades, sumando esfuerzos. Qué capacidad de trabajo más impresionante nuestro compañero presidente. Ahí está el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esa... Cada vez fuerza mayor abajo. Y tenemos que alzar la mira. Ser generosos. Miren, decía puesto en Churchill que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y es bien cabrona, la lucha interna. Es muy cabrona. Entonces, miren. Yo no estoy en Morena Partido. Morena Movimiento. Eso es obvio. Yo en la fracción del PT. Y en dos lados, y en dos lados, y en dos lados. Y en dos lados, y en dos lados. Ahí, todo este primer periodo. Adentro, bien difícil. Bien difícil. Yo decidí estar en la versión del PT por una sencilla razón. Primero vivo en unión libre. Yo no estoy afiliado. Sí. La mejor manera de vivir es en unión libre. Se lo sigo por experiencia. Allá, mi hija se acaba de casar y yo le decía, no te cases, hombre. Vivir en unión libre. Es una necesidad de casar. Bueno, ya hay a su mala cabeza. Entonces, pero sobre todo en el PT. Se muerde en el ombligo, no se alcanza en otra parte del ombligo, pero respetan mi libertad. Yo desde que se murió mi abuelita nadie me regaña. Y ahora que se murió mi hermanita mayor, pues nadie ni siquiera me aconseja. Yo hago lo que creo que hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos que actuar como hombres y mujeres libres. Alzar la mira, comprometernos con la transformación y hacer realidad ese gran planteamiento de ese gigante revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Nosotros tenemos que lograr que la gente coma tres veces al día, que tenga un techo, que tenga seguridad social, que tenga acceso a educación, que tenga libertad y justicia, y como decía mi abuela, donde sobre para comer. Tenemos que lograr que todo el mundo, que nadie sufra por carencias económicas en nuestra patria. Vamos a recuperar todo. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, bancas. Bueno, ahora me doy cuenta que tenemos que recuperar hasta el aire, porque en Cochitán se hace electricidad con el aire y no tienen las transnacionales petróleos. Hasta el aire lo vamos a tener que recuperar. Ya lo dije, en Puebla y en el país vamos a tener que recuperar todo, pero eso no va a ser fácil. Y yo fue un parco con Alejandro Caracal y con eso cierro, que pues todos andamos aceleraditos, pero el compañero presidente ha decidido una ruta que nos está demostrando que es la correcta. Miren, solo por enfrentar el robo del combustible, vean cómo se pusieron, pero ha estado cargón. Solo ha habido, no desabasto, no ha habido desabasto. Decía un tipo en la red, no hay gasolina. ¿Por qué lo dices? Porque fui a cargar gasolina e hice una hora de fila y llenaste, y sí, había gasolina. Llené el tanque, antes ya hay gasolina. Si no, no hay gasolina. Pues no, que llenaste el tanque, pero hice una hora de fila. Pero cargaste, pero no hay gasolina. O que la has llegado, pues ya hay gasolina. Entonces, los que dicen desabasto, no, no hay desabasto. Además eran tres, cuatro estados de la República, la mayoría de estados sin problema. Y los medios, ¿cómo estuvieron? Metiendo miedo, distorsionando. Así van a estar todo el tiempo, compañeros y compañeras. Y nosotros tenemos que apoyar con todo a nuestro compañero presidente. Pero imagínense cuando digan, hay una iniciativa para que paguen sus impuestos los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares. Hombre, se van a dar un desmadre. Cierro. Acaba de anunciar el compañero presidente que revisará los créditos del Infonavit, que son un atraco al pueblo de trabajadores. Ahora los últimos créditos eran créditos bancarios, ya no eran créditos de interés social. Ahí va a haber otro encontronazo. Acaba de aparecer muerto, Brinkas creo que se llamaba, el empresario de Soriano. Yo vi una nota que decía que apareció muerto. Y me enseña mi hermanito Valpre Vargas otra nota que dice que se suicidó. Tiene una posición de que se ve que lo mataron. Solo faltaba que se hubiera suicidado un tiro en la espalda. Ya ven que esas cosas pasan en nuestro país. Pero dice que se suicidó. Y que dejó un recado que se quitaba la vida antes de ver el fracaso de las empresas por el dictador López Obrador. Bueno, eso no, no compañeros. Es muy delicado, es muy delicado. Porque yo no creo que ese hombre se haya suicidado. Yo creo que lo mataron y son tan canallas que están usando eso para otra vez golpear el gobierno popular. El compañero presidente. Van a hacer todo por tirar a nuestro gobierno. No tienen límite, no tienen moral, no tienen principios. Son una pandilla de canallas. No tienen mamás. Pero hay otra cosa que tampoco tienen. No tienen al pueblo y por eso no van a poder. Así es que compañeros, compañeras, hay que regular el esfuerzo. Hay que fortalecer la unidad. Hay que alzar la mira. Hay que quitar toda acción mezquina, egoísta, envidiosa. Hay que hacer de un lado. Yo sé que no está fácil. Somos seres humanos y la mezquindad, el egoísmo es parte también de la condición humana. Pero estamos en una tarea muy importante. Compañeros, compañeras, es tiempo de gigantes. Es tiempo de gigantas. No podemos tener enanos y enanas en el movimiento. No podemos darnos ese lujo. Es muy grande la tarea que tenemos en nuestras manos. Y los que tenemos responsabilidad pública más, como dijo el compañero presidente, no tenemos derecho a fallar. No, no podemos. Bueno, podemos, pero no debemos. Pero más no nos vamos a fallar. Yo sé que suena hasta, que pueden pensar que es retórica, pero no es. Primero muertos que fallar al pueblo. De ninguna manera vamos a fallar en este movimiento. Es muy grande lo que está en juego y vamos a reconducir los destinos de nuestra patria. Y la patria no es algo abstracto. Somos los hombres y las mujeres que la conformamos. Lo voy a ver. Lo vamos a ver todas y todos. Los rostros de los niños felices, sonrientes, bien comidos, bien alimentados, bien preparados, desarrollando su potencial. Yo voy a ver que los jóvenes no acabarán más en la droga, en el alcohol, tirados en la cara. Nunca más eso. Nadie viviendo en la calle. Vamos a ver que todo el mundo tenga su techo. Que nadie sufra por carencias económicas. Y vamos a ver cómo todo el mundo va a ir construyendo su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Vamos a... Yo soy muy ambicioso también. Muy. Y mi ambición es que construyamos un nuevo camino para la humanidad desde México. Que logremos otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Y que Dios dinero ya no sea el dominante. Que no importe la acumulación de la riqueza, sino que lo que importe sea la riqueza, de la fortaleza, del potencial, del ser humano, de la vida y del planeta. Yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que muchos compañeros y compañeras no se dan cuenta que no exagera el compañero presidente. Y no exagero yo cuando les digo los ojos del mundo están puestos sobre mí. Como el pueblo tiene muchas expectativas, los pueblos del mundo también tienen muchas expectativas sobre lo que va a ser nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo es un pueblo grande, es un pueblo valiente, es un pueblo trabajador, es un pueblo cabrón, es un pueblo en trono, es un pueblo bravo. Y ese pueblo ya no se va a detener. Así es que como siempre que vengo a Puebla, estoy muy contento de compartir con ustedes, compañeros y compañeras. Me gustaría mucho que venga a Puebla, me gustaría mucho que venga a Puebla, me gustaría mucho que venga a Puebla, me gustaría mucho que venga a Puebla. Y mi residencia en Puebla lo tengo, así es que no, no tengo interés directo aquí en Puebla. Pero a Puebla, me ayudenme a ayudar al compañero presidente, que su sueño es ser el mejor presidente que ha tenido el país. Y tenemos que hacer que lo logre, porque si el compañero presidente, el mejor restaurador es el mejor presidente, eso quiere decir que a nuestro pueblo le va a ir un día. 2019 es el año del pueblo, compañeros y compañeras, que no se les olvide. ¡Gracias!